de manera consciente o inconsciente todos tenemos un criterio sobre las cosas que nos rodean ya sea por conocimiento, experiencia o desconocimiento nuestra mente trabaja en piloto automático y genera un criterio sobre algo por ejemplo, te sale un video en redes sociales sobre una super moto fabricada en china siempre habrá el comentario diciendo que es mala por su procedencia que tiene mil defectos y fallas a pesar de ni siquiera haberse vendido la primera unidad mismo caso con las marcas de renombre en donde muchos piensan que modelo tras modelo meten la mejor tecnología para el consumidor cuando realmente reciclan sus motores año tras año conscientes que su secta de fans estarán dispuestos a vender un riñón por tener lo más nuevo de la marca pero, ¿alguna vez te has preguntado si eres buen dueño como propietario de tu motocicleta? en todo este tiempo he conocido a mucha gente y siempre es agradable que me cuenten su experiencia con sus motocicletas sin importar la marca, aquí no hacemos menos a nadie a menos que traigas esta cosa sin importar modelo o marca siempre hay dueños insatisfechos y estos los divido en dos tipos aquellos que tuvieron la mala suerte de tener una moto defectuosa que amaron y cuidaron en medida de lo posible pero fracasaron en tener una buena experiencia y los segundos que son los más chistosos las personas que son malos dueños y culpan a la moto de sus malos tratos y descuidos les comentaré de algunos casos el primero por no revelar el nombre de la persona lo llamaremos paquito no te preocupes juan yo jamás te delataría desde que paquito compró una itálica para ir a la escuela, trabajar, pasear en pocas palabras cumplir el sueño de tener su primera moto a los 5 meses la moto se desvió según su experiencia de usuario la marca es pésima y la moto muy mala pero preguntando un poco el proceso de uso dijo que el aceite lo iba a cambiar al sexto mes porque su amigo le había comentado que el servicio de su moto es cada 6 meses así que sabiendo eso una itálica promedio salida de agencia que se trató desde el primer día como si estuviera en autódromo sin respetar el asentamiento sin cambiar el aceite por 5 meses eso ya suena como un milagro la moto no era mala solo tenía mal dueño que por desgracia no se tomó la molestia de leer el manual y conocer el periodo de asentamiento y los tiempos de servicios prefirió preguntarle a su amigo oye cuando cambias el aceite 6 meses ok perfecto haré lo mismo esto pasa en cualquier marca también hubo un usuario que llamaremos Horacio me comentó que su pulsar NS200 le salió malísima sufría de sobrecalentamiento y una vez le tocó probar el licuado de chocolate más caro que pudo comprar ya saben la típica mezcla de anticongelante con aceite preguntándole un poco sobre cómo cuidaba la moto solo dijo que de todos los años que la había tenido le cambiaba el aceite, filtros y demás pero el líquido refrigerante nunca se lo había cambiado y no lo hacía porque se le hacía caro sé que la mezcla de líquido refrigerante con aceite es un problema normal en esta moto pero el sobrecalentamiento y la calidad del líquido pudo mejorar si tan solo le hiciera mantenimiento preventivo no es necesario llegar a que el motor truene para decir que la moto es mala cuando muchas veces no consideran los cuidados necesarios ahora si te sirve de algo te puedo platicar sobre algunos cuidados que alargan la vida útil de tu motocicleta primero y esto es algo que me sirve muchísimo compré una funda para moto venía en esta bolsa que traía otra bolsa que traía otra bolsa y por fin, ahí estaba cuando llueve no se moja y no le pega el sol pero el problema para mí es esto el exceso de polvo que se acumula por el viento la moto la dejo parada un solo día y al día siguiente parece que la deje botada por años esta funda ayuda demasiado para evitar tanto polvo estando aquí dentro la verdad es que no deja pasar nada de aire incluso ya medio calor y me estoy ahogando es funcional para proteger tu moto del clima exterior o si tienes problemas con alguien y lo quieres embolsar créeme que entraría perfecto aquí me metí con todo y moto está muy espacioso y no son muy caras rondan los 180 pesos si lo compras en alguna tienda física si es como mi caso que lo compré en línea me salió en 290 pesos pagando el envío trae broches para ajustarlo y unos aros por si quieres ponerle una cadena a las llantas la desventaja es que es muy delgada creo que podría desgarrarse en un par de años y si hay mucho viento de todos modos le entra polvo por la parte de abajo pero no es tanto como dejarla expuesta por el precio está bien junto al problema con el polvo también procuro cambiar el filtro de aire con mayor frecuencia revisa el nivel de aceite, el líquido refrigerante en caso de tener líquido de frenos y el más olvidado de todos el líquido de la suspensión después de una revisión mecánica con todos los fluidos en perfectas condiciones te darás cuenta que tu moto por muy vieja que esté se maneja bien, sé que saldrá de la Honda Tool 125 del 2004 a decir que él jamás ha cambiado el líquido de suspensión de su moto y está perfecta no lo tomes a mal pequeño las recomendaciones para personas que comen 3 veces al día lo único que define entre llegar a tu casa o un hospital es la atracción de tus llantas considera guardar un poco de dinero para cambiar tus llantas con cierto tiempo o kilometraje si traes una moto de baja cilindrada con llantas de fábrica normalmente están hechas para durar muchos kilómetros pero no tienen el mejor agarre podrías cambiarlas por una de mejor calidad no digo que lo hagas saliendo de la agencia ten un manejo prudente y cuando esté dentro de tus posibilidades te compras unas mejores tener las mismas llantas por muchos años hace que el caucho pierda sus propiedades se cristalice y tenga menos adherencia también al perder volumen por desgaste tiende a deformarse, hacerse chipotes o poncharse constantemente tal vez hayas escuchado este chillido al frenar es más frecuente en frenos de tambor pero también sucede con frenos de disco ya sea porque se mojó el polvo de la balada se quedó pegado al disco y la fricción suena así de horrible para solucionarlo existen limpiadores de frenos muy baratos no solo te dejará la moto en óptimas condiciones también es un tema de seguridad siempre utiliza productos especializados para cada cosa jamás intentes ponerle a tus frenos alguna mezcla casera de esas rancias que ves por internet como los que dicen que para quitar el chillido de los frenos hay que ponerle aceite a los discos lo que quiero con mis frenos es que prense muy bien para salvarme la vida en una frenada de emergencia si le pones lubricante en los frenos en la zona de contacto entre las balatas y el disco lo único que conseguirás es conocer a Maradona si quieres saber si eres mal dueño solo tienes que hacerte unas preguntas le hago los servicios a tiempo a mi moto económicamente la puedo mantener compro repuestos originales o de buena calidad manejo con prudencia respetando los límites de la moto yo sé que eres Valentino Rossi y puedes tocar rodilla, codo, espalda y cara si tú quieres pero la pericia al manejar es más importante que la velocidad final imaginaria que tienes sobre la moto si respondiste de forma favorable a esas preguntas puedes considerarte un buen dueño si no también podrías replantearte el conseguir un vehículo adecuado a tu presupuesto está genial que todos soñemos con motos espectaculares con prestaciones de ensueño pero llegar a este punto significa también el hecho de poder cubrir sus necesidades del vehículo y tener algo acorde a nuestro presupuesto y situación de vida podría ayudar incluso a mejorar tu calidad de vida si eres joven disfruta lo que tienes no te aceleres tener algo exótico lo dejarías para luego dije exótico no esa porquería pero bueno sabías que la sopa de fideos sabe diferente a la sopa de letras porque el proceso de cocción varía dependiendo de su consistencia física los fideos al ser sólo varillas delgadas tienden a coserse de manera uniforme en cambio la sopa de letras sabe diferente porque cada letra tiene un patrón distinto la cocción de cualquier sopa puede variar dependiendo de sus densidades las curvas y esquinas de las letras suelen ser áreas de mayor densidad haciendo que los sabores sean diferentes en temas irrelevantes hablemos de motos si eres de los que se le rompe el chicote de la embrague a cada rato se debe a dos razones la primera es el chicote nunca conoció ningún tipo de lubricante en toda su existencia o segundo eres de los que manejan con el embrague en la mano todo el tiempo todo tomen agua bye ¡Gracias por ver el video!